Nos vamos a ir a Cádiz porque en estos días yo creo que es importante primero que los que tenemos la suerte de tener trabajo valoremos lo que ponemos en la mesa y los que no tienen esa suerte tienen otra, que es que hay gente maravillosa como las que vamos a conocer ahora, esta es una imagen en directo, como las Amigas del Sur que desde esta mañana están trabajando para que 120 personas no les falte un plato de comida caliente. Ahí se encuentra nuestra compañera Mariló. Mariló Carvajal, adelante. Muy buenos días, Toño y compañeros. Y es que desde bien temprano se meten en esta cocina con ese objetivo que decíamos, claro, que no falte un plato de comida en la mesa de nadie durante esta Navidad, ni un solo día. Y fíjate, una de las personas que están trabajando sin parar en los fogones es Vicente. Vicente, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo te preguntaba antes, ¿cómo nos organizamos cada día en esta cocina para poder preparar tanta comida? Pues como te decía, pues vivimos de lo que nos dan. Entonces, pues yo me he planteado la comida, pues dependiendo de lo que nos donan tanto empresas, supermercados de aquí de Cádiz, como gente donante. En esta semana hemos tenido recolgida de alimentos de un par de institutos, de los salesianos, del Drago. Este sábado también tenemos un acto de carnaval que nuestro amigo Gago nos va a dar. Aquí todo el mundo ayuda, ¿verdad? Todo el mundo. Cádiz es una ciudad muy solidaria, la verdad. Es una maravilla. ¿Cuánto tiempo llevas tú colaborando, Vicente? Yo directamente seis años, aunque directamente ya llevo aquí dos años ya ayudando. ¿Todos los días, de luna a día? Todos los días, sí, porque estoy parado y me vengo aquí y he hecho rato y así ayudo. Qué mejor forma, compañeros, de pasar ese tiempo en Navidad, ese tiempo libre. Y todo esto lo puso en marcha, os la presento ya, Pepa. Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros. Hace 15 años, nada más y nada menos, que está en marcha este comedor ayudando a todos sus vecinos. Me emociono, ¿eh? Pepa, Mariló. Bueno, pues sí, llevamos 15 años. Que cuente Pepa, que cuente Pepa. ¿Qué te escuchas, eh, Toñil? Ah, me oye, perfecto. Pepa, cuéntanos cómo nace este comedor social tan bonito en Cádiz, tan señero. ¿Cómo nace? Bueno, nace de un talle de costura que hicimos... Bueno, yo le enseñaba a coser a las mujeres del barrio. Y a partir de ahí, pues empezamos a comer aquí todas. Y llegaron familias, en especial una compañera de aquí, que tenía dos niños y no tenía nada que comer. Entonces empezamos a partir de ahí. Yo creo que, Pepa, tú dijiste... Hasta hoy. Y se emociona, Pepa. Pepa, yo creo que tú ahí dijiste, está muy bien enseñar a coser, es una manera de buscarte la vida, pero primero tenemos que atender a las necesidades primarias, que es que si la gente no tiene para comer, no tiene ganas de nada más, ¿no? Os habéis juntado unas buenas ahí. Exacto, exacto. Las Amigas del Sur, ¿por qué se llama Amigas del Sur, Pepi? Pues mira, se llama Amigas del Sur porque a su versión de mujeres independientes gaditanas. Lo que pasa es que luego están aquí los hombres, que son los que parten el bacalao últimamente. ¿Por qué? Porque las mujeres, las que no tienen niños, los que parten el bacalao hoy, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las mujeres están los niños de vacaciones y no pueden venir por la mañana con todos los niños. Entonces están aquí los pobres, bueno, los pobres no, que son afortunados, porque les encanta la cocina hasta que se den una mano. Hay una cosa, Pepa, que estarás de acuerdo conmigo, que una es muy feliz cuando ayuda, cuando da, es cuando una se siente más llena, ¿no? Bueno, has conocido a gente extraordinaria, seguro, en ese comedor. Gente que cree que viene a pedir ayuda y realmente lo que te estás enseñando cosas, ¿no? Cuéntanos algunas historias que se te hayan quedado marcadas. Bueno, en principio tengo que decir que yo cuando empecé aquí yo tenía una agorafobia y yo no salía de casa. Y esto me ayudó a salir, ¿vale? A mí me recogían a las compañeras en casa porque yo me he dado miedo salir a la calle. Y a partir de ahí pues he visto cosas que digo, lo mío no tenía importancia, porque he visto madres desesperadas con niños que no tenían nada que comer ese día. O unos zapatos, o una ropa, porque también dependemos de eso, de darle ropa, de yo qué sé, infinidad de cosas. De hacer talleres, muchísimas cosas. Eso que nos aporta, a mí en particular me aporta la satisfacción de todos los días haber hecho algo bueno por los demás, ¿vale? Y por mí misma, claro. Pepa, me da la sensación, es que lo cuentas, pero me da la sensación de que tú has encontrado ese motivo para salir de tu casa. Esa fuerza para salir porque sabes que has empezado a pensar en los demás, no en los problemas que tienes tú, que también los tendrás como todos, pero has empezado a decir, yo cómo puedo hacer que esto sea mejor, ¿no? Y a partir de ahí te has ido olvidando un poquito de tus problemas y eso te hace más feliz. Es así, ¿verdad? Sí, sí, esto me va de a mí y de mucho porque como en todas las familias se tienen problemas. Problemas de enfermedades, problemas económicos, problemas de todas clases. Y el mío en particular es problema de salud porque con mi fibromialgia y mi otrosis severa yo no me puedo estar sentada en un sofá, así que tengo que estar aquí, si no ese día estoy en potra en una butaca y no me puedo mover. Entonces esto me da vida, ¿vale? ¡Qué maravilla! Mariló, a mí me habían hablado de una chica que no conozco que se llama Natalia, que es una voluntaria. No ha llegado todavía, Natalia. No, porque esa chica está trabajando. Entonces cada ratito, Natalia, ¿verdad? Cada ratito que puede, que acaba de trabajar, se viene corriendo para acá, a este comedor, pues a devolver toda la ayuda que un día ya recibió y ahora no para, no pierde ni un solo momento, Doñi, Natalia, en devolver toda esa ayuda, en echar una mano en esta cocina. Además, muy joven, Natalia, ¿verdad? Tiene 38 años. Sí, empezó un jovencita con mi hija y, vamos, todas las que no pueden venir hoy, que tienen los niños. Ella en particular tiene por hora unas casitas y cobra la vital. Entonces ella se bandea, pero está siempre a la llamada nuestra y cuando hacemos algún catering, algún evento. Os voy a dejar trabajando, que veo que tenéis pollo, que el pollo necesita su tiempo y tenéis mucho que cocinar esta mañana. Pero dime, cualquiera que quiera colaborar, el que tenga un supermercado con los excedentes, el que tenga una pequeña tienda, los particulares, ¿dónde pueden colaborar contigo? Pues bueno, estamos aquí en la barriada del Cerro del Moro, en la avenida de la KB 810. Aquí en las puertas nuestras siempre está abierta, por ejemplo, este pollo vino ayer del Mercadona, si no, hoy no tendríamos pollo. Cuando no nos llama del Corte Inglés, de la empresa Pascual, de cualquier empresa, nos llama y tenemos que salir corriendo a recibir cualquier alimento. O sea, que vais al día, o sea, hoy tienes el pollo, has solucionado el pollo hoy y mañana no sabéis todavía qué plan tenéis, ¿no? Sí. Mañana tenemos aquí una selga que también nos da una mercadona, que ya está cocida, y los garbanzos, vamos, y a los demás. Que venga Lexuga, que venga todo lo que pueda venir, pues bienvenida sea. Bueno, pues ya está el llamamiento hecho. Pepa, ha sido un placer conocerte, de verdad. Es usted una persona maravillosa, que es algo que no he dicho nunca. Es usted una persona maravillosa. Gracias, bonita, tú también. Gracias, Marilón. Tú también.